Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva transmisión del programa T&Talk Legal, el programa en donde desde la Universidad de Montemorelos pretendemos aportar al desarrollo de la cultura de la legalidad a través de charlas de té con diferentes expertos en materia jurídica. Así que te invito a que nos acompañes en esta transmisión, que compartas la publicación con personas, tus seres queridos, porque el tema de hoy tiene que ver con esta institución tan tradicional que es el registro civil y tenemos un invitado de primera clase. Así que te doy la bienvenida y te invito a que nos acompañes. Bienvenidos. Y bien, pues en esta ocasión nos acompaña el licenciado Humberto Rubén Cavazos. Licenciado, muy bienvenido a este programa. Buenas tardes, muy buenas tardes. Es un gusto tenerlo por acá. El licenciado es oficial del registro civil. Me gustaría que a efecto de que nuestra audiencia lo pudiera conocer un poquito mejor. Nos cuente de dónde es originario, cuál ha sido su trayectoria profesional. Gracias, gracias. Bueno, pues buenas tardes. Gracias por la invitación. Y bueno, mi nombre es Humberto Rubén Cavazos García. Soy oficial primero del registro civil de General Terán, municipio vecino. Y también soy encargado de la oficialidad segunda aquí en Montemorelo. Tengo ya 27 años al cargo de una oficial guía, en este caso en General Terán. Y he estado también aquí en Montemorelo como encargado, igualmente en el municipio vecino de Allende. Por hoy 27 años ya de vida profesional. Vaya trayectoria, 27 años de trabajo. No, pues qué bueno que nos acompañe en esta ocasión, licenciado. Y cuéntenos, vamos a hablar del registro civil, como ya hemos mencionado, ¿no? A lo mejor es esta oficina tradicional que ya uno ubica, sobre todo en los centros de los pueblos, ¿verdad? Al lado del Palacio Municipal, al lado de la Iglesita del Pueblo. Pero, ¿cuál sería la función general de un registro civil? ¿Para qué nos sirve conocer esta institución del registro civil? ¿Y cuál es la aportación a la sociedad que hace? Bueno, pues el registro civil es el medio en el cual el Estado pone al servicio de la comunidad para inscribir, autentificar todos los actos civiles de las personas, desde su nacimiento. Ahora sí, que desde que nace una persona hasta que fallece, esa información se encuentra resguardada en las oficialías del registro civil de cada municipio. Entonces, es una dependencia noble al servicio de la comunidad. Y de antemano te puedo decir, como presentación de mi cargo, que es una dependencia que da muchas satisfacciones porque de antemano todo es servicio a la comunidad. Ok. Pues es una excelente oportunidad de servicio. Entonces, cuando hablamos de atender estas necesidades de la población, nos podemos referir a los actos registrables, ¿no? Sí, así es. ¿Cuáles podrían ser estos actos o qué necesidades puede tener la gente para formar parte de esta estadística o de alguna manera materializar esos actos jurídicos o hechos jurídicos que están implicados en la misma vida, en la misma existencia de las personas? Entonces, bueno, la función primordial de todas las oficialías del registro civil, el trabajo que se hace a diario más que todo, es la certificación de tus actos registrales, una copia certificada de tu acta de nacimiento, tu matrimonio, tu defunción, lo que nosotros llamamos un acta de nacimiento, la que vas tú ahí a comprar a la oficialía, ¿verdad?, directamente donde se encuentra la información que está en nuestros archivos, en nuestros apéndices, ¿no? Este, es lo más común, lógicamente, o sea, se expiden, voy a poner el ejemplo aquí en Montomoreros, porque he estado yo aquí al cargo, pues se expiden aquí en el municipio de Montomoreros a un promedio de 200, 300 actas certificadas diariamente, ¿verdad?, de nacimiento, de cualquier acto civil. Y en sí, bueno, las funciones fuera de las copias certificadas, este, que se llevan día con día, pues son el registro de nacimiento de los bebés, ¿verdad?, nacidos, entiendo el registro de nacimiento, el reconocimiento también de hijos, matrimonio, adopción, divorcios, este, y la inscripción de juicios, ¿verdad?, que se llevan a cabo mediante un juzgado civil como lo tenemos aquí en Montomoreros. Todos esos actos son los que tú llevas y quedan resguardados en nuestro archivo histórico, en nuestro acervo de la oficialía. Muy bien, ¿no?, pues como ha dicho, acompañan todo el desarrollo de la vida jurídica de las personas. Toda la vida de la persona, desde que naces, este, y ahora sí, hasta que falleces, ¿verdad? Hay el nacimiento de la persona, de tus hijos, hay todo registrado, tu matrimonio, este, tu divorcio, que, bueno, también es un, el pan de cada día ahorita, ¿no? Claro, sí. Cada día se facilita más la situación hacia las personas y es más la gente que está divorciándose, ¿no? Y, bueno, las funciones también ahorita que están, en el mes de enero, es una, ha tenido un aumento enorme, ¿verdad?, por esta situación que estamos viviendo, ¿verdad? Hasta el día de hoy se lleva aproximadamente, llevamos un, por ejemplo, te voy a poner el ejemplo de Montomoreros, porque aquí estamos, ¿verdad? Pues sí, que hasta el día de hoy la oficialía de Montomoreros lleva un promedio de 100 funciones, a tan solo 20 días de haber arrancado este año, 20 días hábiles, ¿verdad?, de las cuales yo creo que el 60% son de COVID, ¿verdad? Entonces, este, y, bueno, pues, nos encuentra, o sea, son satisfacción, o sea, te registramos un hijo y acudes con nosotros, te casamos, acudes con nosotros, ¿verdad? Y, bueno, también a veces la muerte de un ser querido, pues también formamos parte de esta situación porque, pues, damos fe inscribiendo ese documento que el médico legal ya expedió, ¿verdad? Ok. Y así, este, formamos parte de la sociedad en todos los ámbitos. Sí, me imagino la alegría de los nacimientos, el gozo de los matrimonios, tal vez la tristeza de los divorcios y de las defunciones, ¿no? Así es, sí. Pero qué importante, ¿no?, porque al final de cuentas son estos actos de la vida cotidiana de nosotros como población que tienen que estar, pues, legalmente, deben constar legalmente, ¿no? Y el efecto o el método o el mecanismo que ha elegido el Estado para otorgar certeza legal a estos actos o hechos es el registro civil, ¿no? Así es, y en algunos estados de la República a los oficiales del registro civil se les llaman jueces de paz. ¿Jueces de paz? Jueces de paz. Ok. Porque, a diferencia de un juez de lo civil, siempre va a haber una, por decir, una parte ganadora y una parte... Sí, en un contexto de litigio. Y en este caso nosotros, pues, simplemente, pues, hacemos jueces de paz, como en otros, como en Estados Unidos, en otras partes también, porque realmente todo lo que nosotros hacemos o lo que plasmamos en nuestros documentos, todo es de buena fe y de plena voluntad. Entonces, no hay ningún acto forzado, ¿verdad? Todo lo que... Si acuerdas de la oficialidad es para registrarte, casarte, incluso hasta divorciarte, pues, también alguien te forza, tú vas ahí, y hay funciones, inscripciones extranjeras de actos hechos en el extranjero, también lo llevamos a cabo. Ok. Las adopciones y, sobre todo, todas las sentencias que salen de los juzgados, desde tutela, desde reconocimiento, todo eso lo lleva a cabo la oficialidad. Ok. No, pues, excelente. Yo creo que es una de las funciones esenciales que el Estado, pues, debe desarrollar para cumplir su objetivo y, pues, es importantísimo conocer el registro civil que, a veces, de tan común que es o de tan tradicional que se vuelve, uno como que lo tiene tan en el contexto real que a veces se despreocupa por conocer, en realidad, cuáles son los requisitos, cuáles son los efectos de realizar estos actos. Por ejemplo, en el caso del nacimiento, ¿no?, que están involucrados el tema del nombre que va vinculado con la identidad de una persona, eso es súper importante y, posteriormente, a uno le van a pedir ese registro o esa constancia de nacimiento para cualquier otro trámite, ¿no?, que la tiene que estar presentando. ¿Cuáles serían los requisitos para registrar un nacimiento y, tal vez, algún consejo para nuestros espectadores? Bueno, pues, como tú lo has dicho, lo indispensable, bueno, es nuestro primer derecho al que tenemos nosotros es adquirir nuestra personalidad, nuestro nombre, o sea, el ser registrado, es nuestro primer derecho como todo ser humano y como todo mexicano, ¿no? El requisito que tenemos, este, primeramente, es, si nació todos los menores deben llevar, registrarse, la ley marca que para llevar a cabo el registro de un menor, este, tienes hasta los seis años, doce meses, hasta los siete años, ¿verdad? Ok. Eso es un registro normal, después de siete años ya es un registro que está en por año, que es muy difícil, ya hoy por hoy, llevar, vaya, cuando empecé, hace, ¿sabes qué te dije? Nos encontramos con muchos casos de menores que no estaban registrados, ¿no? Por las distancias que había, por la falta de comunicación, por el traslado, Pero hoy se ha ido cerrando esta brecha al grado que es muy raro ya encontrarte en la población a un niño que no esté registrado, porque todos van a registrarte ahorita para un servicio popular, un servicio médico del seguro popular o de MIMS o afiliarte a un seguro, pues lo primero que te piden es el acta nacimiento. Para entrar al kinder o a la primaria. Y ahora que la educación que es obligatoria para la primaria y el kinder, desde que estás en el preescolar hasta el maternal, pues el primer requisito pues es el acta nacimiento, ¿no? Entonces ya casi el decirte que yo cuando entré todavía recuerdo haber visto casos que decían que habían nacido con parteras niños, ¿verdad? O sea, y bueno, que nacieron en una comunidad muy helada. Yo creo que todavía en las comunidades en los municipios muy helados, en el sur del estado puede darse el caso de una partera, ¿verdad? Aquí pues con nosotros ya no, porque no hay esa, por ejemplo, si te hablo de tal gobierno aquí en Montemorelos, a lo mejor la Trinidad, elegí la Trinidad que está, no sé, una hora de distancia, a lo mejor puede ese ser que hubiera un nacimiento, ¿verdad? En el caso general Terán, elegí San Juan de Baquería a 100 kilómetros también, pero como que sí te da tiempo a la mamá a llegar, es muy raro, yo no lo he visto ya casi, te puedo decir que tengo muchos años de no ver un caso de eso, entonces nacen en el hospital, en una institución privada o pública, se les expide un certificado nacido vivo, la pareja va a registrar al bebé, si están casados con la sola presencia de papá o mamá es suficiente, ¿verdad? Porque ya, y si están en unión libre tienen que acudir los dos porque de antemano el certificado nacido vivo trae el nombre de la mamá y probablemente nosotros no podemos tomar la facultad de ponerle el nombre del papá o que la mamá vaya y diga que el papá es fulano de tal, entonces ahí si no están casados tienen que acudir los dos a registrar al bebé. lo que te decía de los siete años no quiere decir que tenemos siete años para registrarlo, ¿verdad? La ley lo me da como un trámite normal, sin embargo, si pasa el año de nacimiento se pide ya una carta de inexistencia que realmente porque ya nos queda la duda de bueno, ¿por qué no lo has registrado? O realmente nació en Nuevo León y a lo mejor lo registraste en Tamaulipas o en Coahuila, entonces te pidimos una constancia de que tiene existencia que no esté registrada en otras partes y te las pide. Lo usual es que de inmediato se procede al registro. yo creo que lo común es dentro del primer mes, casi siempre lleva uno por ejemplo, ahorita en tiempo invierno que no la gente pues que nace bebé y no saca, pero por ejemplo el seguro social, el Issste, un seguro gastos médicos mayores, pues todos te piden que no pases del mes para poder presentar, acreditar el nacimiento de tu hijo. Ok. Dentro del primer mes casi te puedo decir que el 90% de los bebés están registrados. Ahora, aunque existe este procedimiento ordinario como usted refirió, por ejemplo, si nos encontráramos con una persona tal vez de una comunidad alejada que nunca tuvo un registro, ¿se puede registrar todavía? Sí, 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 claro, claro. ¿Sigue teniendo ese derecho? No, 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 definitivamente. Lo que pasa es que si eres menor de 7 años, el proceso es un proceso administrativo que depende directamente de las facultades del director del registro, sí. Ok. Sí, quiero pensar que tienes 7 años conservas por ahí el certificado nacido vivo del menor o si no, pues tira al hospital donde nació por una constancia de alumbramiento y también te lo dan. Entonces, y si es mayor de 7 años, bueno, ya es un registro extemporáneo, o sea, mayor de 7 años a 50, 80 años de edad ya es el mismo poseído. Ya lo mismo que te pido para un niño de 7 años son los mismos requisitos que te pido para un niño, a un señor, a un adulto, un viejito, un ancianito de 80 años, ¿verdad? Que es más común encontrarte esos mayores de edad, o sea, es muy difícil encontrarte que vas a registrar a un joven de 14, 15, 16, es muy raro. Si te puedes encontrar con gente que ahorita tiene 70, 80 años y que nos ha registrado, o sea, que nunca ocupó, tal vez ocupó en su momento para su casamiento un acta de nacimiento, pues en los años 30, 40, y que no era requisito el acta de nacimiento, nomás te casabas, porque eran los jueces, los oficiales de registro civil en Nuevo León, de 1979 hacia atrás, eran los mismos alcaldes municipales, los presidentes municipales eran los oficiales, y el encargado del registro civil era un secretario en turno, nada más, entonces era muy común en los pueblos como nosotros, Montomorelos, Allende, que acudía la persona a casarse, en esos años, antes, y pues era desconocido y pues nomás, sacaba los generales de los dos y ya se hacía un acta, no había un apéndice o un archivo de decir, oye, tráeme el acta de nacimiento, ¿no? Entonces esa gente ahorita que se casó de esa manera y que ya ha habido una mayoría de edad de 65 años, 70, que andan jubilándose o pensionándose y se dan cuenta que nunca tuvieron un acta de nacimiento, entonces es común las gentes mayores, ¿verdad? No, pues me llama la atención y se me hace muy curioso entonces la relación de la oficina del registro civil o la institución del registro civil en el desarrollo histórico de, pues un pueblo, de un estado, de una nación incluso, como usted habla de las épocas, por ahí me tocó hacer prácticas profesionales hace algunos años en una notaría pública y la gente refería a que, por ejemplo, era la tradición acudir a la notaría o a la oficina de escribanos de la iglesia, por ejemplo, con la fe del bautismo o algo así, entonces va muy de la mano con la cultura y el desarrollo de los pueblos. Sí, porque, si remontamos un poquito a la historia, bueno, el registro civil se instituyó, se formó en 1859 con el presidente Juárez, que fue cuando el presidente Juárez, el registro de la población, pues lo llevaba a la iglesia católica, entonces Juárez es cuando ya quiere llevar el conteo de las personas, entonces es cuando ya forma el registro civil en 1859, porque antes lo llevaba a la iglesia católica y todavía te puedo decir eso que me hiciste tú de la fe de bautismo y yo todavía hace, o es fecha, vaya, o todavía es muy común que para un juicio extemporáneo la gente dentro de los requisitos te puedo pedir yo si tú tienes la fe de bautismo católica, que porque hablamos de la fe de bautismo, porque mucha gente dice, bueno, yo no soy católico, no, no es hablar de religión, es hablar que la fe católica tiene por costumbre registrar a los menores, bautizarlos recién nacidos, ¿sí? A diferencia de una iglesia protestante, entonces esa fe de bautismo tiene la misma antigüedad que se fue a su acta de nacimiento, entonces es una prueba ferviente del nombre, ¿verdad? Entonces, por eso es fecha que hoy todavía es una prueba, ¿verdad? De esa fe de bautismo católica, porque, y digo, ha habido gente que dice, pero ¿por qué me haces menos si yo no soy católico? No, 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 no. Por la naturaleza. No, no, es simplemente que las otras religiones tú sabes que se simbolizan ya adultos o algo, entonces no acompaña su nacimiento esa fe de bautismo. Claro, ¿no? Y es parte de la cultura también de nuestro pueblo. De nuestro pueblo, así es. Licenciado, usted mencionó, por ejemplo, el tema de los registros de extranjeros. Así es. ¿Ahí cómo se recomienda hacerlo? Por ejemplo, aquí en México sabemos que son mexicanos los que nacen en el territorio nacional y los hijos de mexicanos, ¿verdad? Así es. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando un, que ha de pasar mucho acá con nuestro vecino del norte, ¿no? Claro. Hijo de mexicanos nació en Estados Unidos, pero quiere reclamar su nacionalidad mexicana por ser hijo de mexicanos. ¿Cuál es el procedimiento y cómo se recomienda? ¿Qué sí hacer y qué no hacer para la obtención de esta? Claro, bueno, miren, había una práctica que ya no se llevaba a cabo, que era que cuando nacía un hijo de un mexicano en el extranjero, la práctica más común porque no estaba la información, no estaban los medios de comunicación como ahorita, venían a las comunidades, a los municipios y buscaban por ahí un certificado nacido vivo con un doctor, con una institución médica y le ponías un, consigues un certificado nacido vivo y lo ponías como que había nacido aquí en el territorio mexicano, ¿no? Ok. Entonces, y así se hizo por muchos, muchos, muchos años, ¿no? Era una práctica como aceptada. Incluso, dentro de las facultades del registro civil, del oficial, el código civil marca que si tú me presentas, papá y mamá me presentan un menor con dos testigos, yo tengo, yo tengo, yo tengo que registrar ese menor, ¿verdad? Ok. Claro, ya, ya ahora ya no lo hacemos porque los filtros han ido cambiando, bueno, ¿dónde nació el bebé? Entonces, lo que voy es que hay muchos niños que tienen dos actas, un acta que nació en el extranjero, que es la original, y un acta segunda que nació en territorio mexicano. O sea, como que, como si hubieran nacido en dos lugares al mismo tiempo. Pero tú sabes bien que en derecho, pues la primera es la que prevalece, ¿no? Claro. Pues que la de Estados Unidos, entonces, si ese niño, realmente, si hay casos de, aquí en la región centricula hay demasiada gente que tiene dos actas de nacimiento, una extranjera y una mexicana, este, y desgraciadamente se ha ido cerrando tanto el filtro por la información que tenemos de que el Departamento de Migración o Consulado Americano está detectando todas esas actas de mexicanos registrados aquí. ¿Y qué va a pasar? Si tú necesitas realmente en el extranjero americano, en el territorio americano no hay ningún problema, allá necesitas, ¿no? Pero cuando tú quieres obtener un pasaporte, un americano, y que pasas por el área de migración, entonces, ya migración, como tiene ya el acceso al sistema de registro civil nacional, entonces ahí aparecen los dos actas, entonces migración te dice, a ver, a ver, ¿naciste allá o naciste aquí? Y entonces ya es un problema para el usuario, entonces, mientras sean una cosa u otra, ya se tenía el servicio, ¿no? Entonces, yo sí le recomiendo a mucha gente de que si fuera el caso, a lo mejor me salió un poco del contexto, pero sí lo estamos viendo, de que si realmente ellos nacieron en Estados Unidos y lo registraron aquí en México, por las circunstancias que había sido, porque si venían aquí, lo más común es que decían, es que para estar con mexicanos por la escuela de los niños y el seguro y todo, y bueno, era una práctica que se hizo muy normal, pero si es el caso ahorita, entonces hay que inscribir el acta americana, lo primero que hay que hacer es apostillar ese acta norteamericana, mandarla a México, traducirla e inscribirla para que el niño ya tenga su nacionalidad norteamericana de una manera legal, porque es hijo padre o madre o ambos norteamericanos y una vez inscrita ese acta de nacimiento, hay que llevar a cabo un proceso ante el juzgado para cancelar ese acta que se hizo en su oportunidad, en esa ocasión que se registró aquí en México, hay que llevar a cabo esa cancelación de esa acta y que quede una sola acta, ¿ok? Y ahí, te puedo hablar, es el pan de cada día aquí en la región que hay infinidad de gente y mucha gente dice no, no pasa nada, sí pasa, porque ya yo he visto demasiados casos que ya se le está negando el pasaporte porque ya salieron dos actas de nacimiento, entonces, ¿cuál es la verdad? Entonces, lo recomendable sería inscribir su acta de nacimiento aquí en México para ya obtener primero que nada la nacionalidad mexicana de una manera correcta, ¿no? Como gobernación lo establece, porque debe ser hijo de padre o madre mexicana, es lo primero y posteriormente si existe un acta mexicana por aquí llevar a cabo la cancelación de ese acto. Vale, no, pues de que se pueda arreglar se puede, ¿no? Sí, hay que hacer las cosas. además que antes de, sí, antes de, porque ya una vez cuando te previene que tienes dos actas ya se te complica, claro, muy complicado. Sí, sobre todo en el ámbito de la prevención. Pues vamos a hacer un pequeño corte, vamos a darnos un respiro y quiero invitarte que si tienes alguna pregunta, algún caso o hasta alguna consulta con la que te podamos ayudar el día de hoy, relacionado con el tema del registro civil, nos la hagas llegar por ahí en los comentarios, igual nos puedes mandar tus saludos, comentarios, desde dónde nos andas viendo y pues quédate con nosotros que ya volvemos aquí a T&Talk Legal. Pues bienvenidos de regreso a esta transmisión de T&Talk Legal. En esta tarde nos acompaña el licenciado Cavazos quien es oficial del registro civil aquí en la zona citrícola de Nuevo León y estamos hablando sobre los actos registrables en el contexto de las funciones del registro civil. Ya hablamos un poco de la importancia de realizar los registros de nacimiento, de la relevancia que el registro de este acto jurídico tiene e incluso de las posibles complicaciones que nos podríamos evitar al hacerlo bien. Así es. ¿Cuáles podrían ser otros actos que le ha tocado llevar? Licenciado, hablábamos de que el registro civil acompaña a las personas a lo largo de su vida. Bueno, pues otro acto común, el segundo yo creo que de importancia son los matrimonios. La legislación ha ido cambiando, ¿verdad? Anteriormente se pueden casar ahora sí que a cualquier edad, 12, 13, 14 años, 15, antes, menores de edad, con sus requisitos. O sea, si era menor de 14 años tenía que, se pide la anuencia o la autorización del presidente municipal, ¿verdad? Eso antes de 14. Luego cambió a 16 años, ¿verdad? Aparte de la autorización de los padres, por supuesto, ¿no? Ya cambió a los 16 años y se siguió solicitando la autorización de los padres y una anuencia por parte de un juez de la familia. Así estuvo por muchos años, pero a partir del 19 ya por los derechos de los menores se cambió totalmente la legislación en toda la República Mexicana y ahora el requisito es ser mayor de edad. entonces es una problemática que lo vivimos día con día porque hay infinidad de parejas que pues la jovencita por las circunstancias pues está embarazada va a ser mamá o ya está en un parto y no puede casarse. Así autoriza papá, mamá, juez, alcalde, no es posible casarse, o sea, va a tener que nacer esa bebé en unión libre y la gente acude muy, muy, muy frecuente a la oficialía incluso los padres de familia en un tono molesto de decir, bueno, pues yo soy papá, soy la mamá, estamos autorizando casa a mi hija para que solucionar esa situación o es el joven también, me están presionando pero yo tengo toda la disponibilidad de casarse, de cumplir, pero no tienen ese requisito de edad. pero como no son menores o son menores de edad, imposible, imposible casarse. Entonces, ya la gente lo ha ido asimilando pero no porque lo ha ido asimilando es que no existan los casos, pues los casos siguen siendo los mismos pero bueno, ya no se acercan a la oficialía del registro por la negativa de nosotros pues sabemos que pues ya no se va a poder hacer pero hay gente que tal vez lo desconoce entonces frecuentemente llegan a las oficialías a decir oye, pues quiero casar a mi hijo o a mi hija y por las circunstancias de un embarazo normalmente siempre es eso o tal vez no por un embarazo simplemente que la jovencita pues ya se fue a vivir con el novio ya están viviendo juntos en un libro y quieren formalizar esa situación y pues nos da pena negar el servicio pero no es posibilidad. Ahora, todavía cuando te llega el caso que dices bueno, ¿qué edad tienes? Pues tienes 17 años o ya he llegado a los 18, perfecto, pero hay gente, hay comicitos que apenas duran 14 años, 15 años entonces oye, me faltan 3, 4 años para poder formalizar esa situación y pues tienen que esperar y en algunos casos he tenido la satisfacción de ver que esa pareja que esperó ese año o ese tiempo pues a él los ve es verdad que ya cumpliste la mayoría de edad y aquí estamos presentes ahora sí para casar para casar pero he sabido de infinidad de casos que pues eso ya se enfrió esa relación si de la joven no había ningún embarazo por medio pues la joven se enfrió y pues estás hablando que son 2, 3 años para esperar y me toca ver a veces a los papás y dicen oye, pues que los aborden ¿qué pasó con tu hijo o tu hija? No, pues ya pues no quisieron esperar y cada quien otra vez agarró su camino o incluso o nació ya el nietecito del bebé pero pues el papá pues ya desesperó y se fue y bueno pues esa en un momento un grupo de oficiales del registro civil este pues llenó una vaya la inconformidad porque yo creo mencionábamos que esa ley este pues está hecha desde el empezó en el distrito federal y se empezó toda la república ¿no? pero él les decía que cada estado son circunstancias diferentes ¿no? entonces hay estados en que por ejemplo en el estado de San Luis Potosí me comentaban compañeros de que esos casos se abundan o sea mucha ¿por qué? porque el jovencito que vive en el campo pues desde muy temprana edad hace su matrimonio se juntan en las ciudades tal vez ¿no? en la cultura uno lo ve por ejemplo el promedio de la edad que se casan aquí en la región Cítricula pues son 20 años ¿sí? esa es la edad promedio de los jóvenes ¿no? En este caso están salvos porque superan los 18 te vas hasta a Monterrey o al interior de la república y la edad por medio son 30 años entonces si te vas al sur del estado y dices oye pues hay que los jovencitos desde temprana edad 15 6 años pues ya trabajan en el campo y ya tienen a su compañera a un lado de ella entonces pero gracialmente esta ley pues fue en toda la república y pues no no hay excepción entonces mucha gente se dice es que mi hijo ya es un hombre o mi hija pues fíjate ya es una mujer pues tiene 6 años pero pues ya vive ya tiene un niño 2, 3 años y bueno pues tenemos que negar el servicio hoy por hoy es 18 años no pues hay que hay que adaptarlo hay que adoptarlo en cuestión de que es una ley que hay que cumplir pero no está de más tener esas observaciones por parte de quienes en realidad son los operadores de las leyes en este caso les toca a ustedes como oficiales decir pues no se puede y digo ustedes están en el contexto en donde la tradición la costumbre además de la ley también imperan en la realidad jurídica entonces pues este es un desafío es un desafío y bueno pues la gente pues bueno ya como digo eso cambió hace un par de años ya la gente lo ha asimilado que bueno pues más bien ni se acercan a preguntar ya saben que si mi hija o mi hijo es menor de edad pues ni para qué voy a preguntar porque el vecino o el compadre o la comadre me dijo que pues ni me arrimaran porque si es menor de edad no hay nada no se puede igual igual que perdón te derrumpo es igual el caso de los nacimientos entonces ¿qué pasa? si no están casados ¿qué pasa con aquel menor? aquella madre que es menor de edad tampoco está casada entonces de antemano va a ir en unión libre a registrar a su bebé lo que mencionaba hace rato si son casados pues se adapta a matrimonio si no están casados se han unión libre de acta de nacimiento pero entonces esos son los casos muchos ¿por qué? porque la mamá no ha cumplido o el papá no ha cumplido la mayoría de edad ¿sí? y en ese caso cuando son menores de edad y van a registrar un bebé nosotros pedimos una ficha informativa del estado que guarda la relación de pareja o sea queremos saber nosotros si ese bebé nació dentro de una relación que la menor tiene 14 15 16 años queremos que no sea producto de una violación o que esté a fuerza con la pareja entonces se tiene que ir al DIF municipal de todos los municipios y se hace una ficha informativa donde el trabajador social va al municipio a la casa y hace constar que realmente están viviendo en armonía y que realmente ese producto o ese nacimiento no es no es por una violación o porque este o se sustrajo a la menor a la fuerza o está a la fuerza con el papá o algo entonces ese es otro requisito que siempre sea muy importante porque también si acudes a nosotros a registrar ahí tiene que ir papá y mamá también porque son menor de edad los dos si papá no está o mamá no está con ella hay que justificar dónde está el papá si falleció o lo dejó de menores o algo hay que en esa ficha informativa que hace el DIF municipal o el DIF tiene que ponerse todo especificarse que ese bebé nació con una menor de edad y que no es producto de ninguna situación violenta por ahí ok que esto era lo que iba a reflexionar que de pronto también hay que estudiar el trasfondo o los motivos que los legisladores pretenden al publicar estas normas en su análisis integral pues mire tenemos algunos saludos por aquí me gustaría enviar saludos le mando saludos especiales al licenciado la licenciada Rocío González es nuestra coordinadora de la licenciatura aquí en la Universidad de Montemorelos nos acompaña por ahí el doctor Bruno Carrillo estuvo con nosotros el programa anterior un saludo fraternal al doctor Bruno el licenciado Alejandro Cepeda que es docente de aquí de la escuela Ivette Natalia que es una de nuestras estudiantes saludos Ivette también Philip Ray Elisa Mena y tenemos una pregunta por aquí que se relaciona con el tema del registro nos preguntan si se puede inscribir el nacimiento de una persona que ha fallecido o si se puede registrar a una persona que pues nació pero falleció sí nació sí hay dos situaciones una la muerte fetal es cuando no se llevó terminó a cabo no concluyó ese embarazo ¿verdad? se llama muerte fetal ¿eso también se registra? se registra no como un acto no como un acto de un acto de nacimiento vaya sino que se hace un informe a la inequidad donde hay muertes fetales ¿verdad? ok y si tu bebé nació desde el momento que nace bien de la mamá y fallece entonces tienes que registrarlo primero para poder llevar a cabo la defunción ok o sea primero tienes que otorgarle el nombre o sea son casos tristes porque ahora sí que le preguntas si cómo le ibas a poner o cómo le pusiste al bebé que estuvo contigo un día unas horas o una semana no pues están que se mueven la defunción desgraciadamente las actas de nacimiento son son gratuitas no no cuestan dentro de los primeros siete años es gratuito el trámite ok los actas de defunción este si tienen un costo el gobierno del estado ha estado fundando tal vez este año se va a lograr no sé de que las actas de defunción sean también gratuitas porque ahí donde a veces los papás dicen bueno ok vengo a registrar el bebé es gratis pero también voy a hacer la defunción y la defunción me cuesta 500 pesos entonces me dicen la gente y qué finalidad qué beneficios voy a tener pues estadístico nada más entonces a veces no lo hacen pero lo correcto es si vas a hacer una defunción de un bebé que nació tienes que hacer lactanacimiento forzosamente son casos muy tristes pero así es a veces la motiva mucha gente me ha tocado infinidad de gente que así lo quiere y dice no pues ya nació muerto pero yo le digo bueno pero nació no pues si estuvo con nosotros un día dos días bueno pues tienes que llevar a cabo un nacimiento pero bueno ya depende de cada de cada papá madre familia más vale acercarse a la oficialía para recibir la información oportuna licenciado me gustaría hacerle esta pregunta es un poco más de perspectiva pero digo a usted que le ha tocado operar el tema de las relaciones civiles entre la población cuál es su opinión de la trascendencia de la institución del matrimonio en la sociedad sabemos por ahí que el matrimonio es pues algunos dicen que es la célula de la sociedad pero usted que le toca ver digamos registrar los matrimonios y a la vez tiene una estadística alarmante de divorcios cuál sería como su experiencia con esta institución o su opinión al respecto de la importancia del matrimonio en la sociedad bueno pues yo de antemano el matrimonio es el vínculo más importante que lo que tiene la sociedad es una unión perfecta entre bueno voy a decir la palabra entre hombre y mujer hasta ahorita desgraciadamente han mermado mucho en cuanto en estadística yo digo yo hablo de números verdad una la situación que te decía de la menoría de edad hay mucha gente hay muchos yo normalmente se casan muchos menores de edad mucho o sea parte de la estadística anual era que a lo mejor yo en las oficinas casaba el 20% tal vez pueden ser menores de edad esos ya no se están casando y el problema es eso que no se casaron en su oportunidad y no se van a casar tampoco ya ya no se casaron los matrimonios si o sea mucha gente me dice por la cuestión de la economía que no hay matrimonio no 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 vamos hablando matrimonio no fiestas el matrimonio va la gente unas hacen fiestas si el tiene la posibilidad y el que no pues va a la oficialía y se casa eso no ha no ha mermado eso sigue igual a excepción de los menores y en cuanto a los divorcios que dice bueno este ha cambiado mucho situación yo creo que el tema de los divorcios ha aumentado yo yo estoy convencido de eso no es porque ahora haya más 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 causas no o sea nosotros sabemos que en la historia de la humanidad pues siempre ha habido los problemas matrimoniales los problemas entre hombre y mujer situaciones de esas no sino que ha cambiado porque ahora las leyes son más dóciles si en esa situación o sea anteriormente hablar de un divorcio incausado pues es la causado perdón de causado tienes que poner una causa una razón del porqué entonces pues tienes que demostrar lo más sencillo era la separación este tiene que ser tiene que comprobarla que tiene que ser de seis meses mínimo para poder llevar a cabo un divorcio incausado aparte de otras causas no violencia familiar adulterio situaciones pero la más común era tienes que comprobar que tenías más de seis meses entonces eso pues troncaba mucho porque no los tenías o no lo creías a la persona y tienes que notificarle y él contestar y si no no había nada hoy por hoy yo lo veíamos hace un par de años yo lo veía venir porque los divorcios incausados pues empezaban en el Distrito Federal entonces nos veíamos como ¿cómo es posible que se divorcien nada porque yo quiero divorciarme y se acabó entonces ahora los juzgados han llegado a esa situación del divorcio incausado que por los derechos individuales de cada persona si yo no quiero estar casado no voy a estar casado nadie me va a obligar ni mi pareja ni mis hijos ni nadie entonces eso yo creo que la facilidad que han tenido las personas para llevar a cabo ese divorcio es que se han disparado porque mucha gente dice no es que ahora hay más problemas no 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 los problemas siempre ha habido o sea entre la pareja es normal siempre ha habido lo propio de las relaciones interpersonales pero ahora como se te facilita más ahora la gente ya dice no pues ya aunque no quieras lo insólito pero bueno así son las leyes hasta el día de ayer estuve con mi pareja y hoy he decidido que ya no quiero estar después de aunque tenga hijos eso es otra cosa el vínculo matrimonial lo voy a romper y ya después me he metido tanto en el problema de pensiones o disolución de la sociedad pero hoy por hoy me quiero divorciar mi pareja tiene derecho a audiencia pero prácticamente no es escuchada porque no va a solucionar nada o sea simplemente yo no quiero estar casado entonces eso ha sido lo que ha aumentado o sea porque totalmente convencido no es porque esto haya este cambiado o sea ya no pues qué interesante resulta y digo personalmente uno puede analizar los propósitos de las leyes me acuerdo que lo comentaba con algunos estudiantes en una ocasión y nos gusta percibir la ley como un cerco como un cerco que nos va guiando y también nos va protegiendo de ciertas situaciones que no serían deseables o que representan valores que no se buscan en la sociedad y al final de cuentas el hecho de que algunas instituciones o nuevas figuras jurídicas sean lícitas no necesariamente son convenientes porque digo cada caso es diferente pero habrá que optar eso y pues ver la función ejemplar de la ley que lo que va permitiendo pues de alguna manera impacte en la realidad social yo estoy yo sé yo digo yo sé y tenía conocimiento por compañeros abogados y compañeros de trabajo que que decían bueno es que fíjate que mi cliente o equis persona pues tiene ya muchos problemas con la con la esposa y y años de estar separado no se puede divorciar porque se lo niega y se esconde y le pide y le pide una sosa y otra cosa y otra cosa pero esos eran casos este muy poco esos problemas ya no existen o sea ahorita ya no hay el caso de que no es que no me dio el divorcio no 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 ya no no te estoy pidiendo permiso para divorciarme simplemente ya no quiero estar contigo y se acabó esa relación que que no es la finalidad del matrimonio como lo hemos dicho pero este ahora ya este pues ya está muy 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 la que eso de que se divorcia más sencillo todo totalmente sencillo claro y también podemos percibirlo desde la desde la esfera de los derechos humanos y digo habrá quienes definitivamente la convivencia forzosa de de un matrimonio o lo que implica un matrimonio pues no le sea conveniente o no sea sana tampoco o sea no sea sana o sea a mí estoy de acuerdo que a veces bueno no es la finalidad del matrimonio pero tampoco es sano estar con una persona que a la que no quiero o no me quiere o que realmente nos estamos haciendo más daño entonces bueno ahí sí sí habría que analizar por eso antes cuando cuando llevábamos a cabo los divorcios administrativos o igualmente el juzgado había las 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 pláticas previas de verdad de que bueno primero vamos a a ver que para que no se disuelva el matrimonio vamos a platicar con la pareja no si oye realmente los problemas son tan graves tan grandes como para que esto no se solucione y tenían esas pláticas antes con nosotros igualmente en el juzgado y uno trataba de persuadirlos de que oye esperen pero no te divorcien como de rescatar la relación y lo llevamos a cabo tanto nosotros como los juzgados se llevaban esas primeras pero ya ahorita ya pues ya no puedes decirle a la persona este oye pues primero que te vas a decir bueno pues ese no es tu problema es mi problema sí claro es una decisión unilateral y pues ya no puedes hacer absolutamente nada claro yo conmigo veo muchos divorcios administrativos y cuando son jóvenes que lo ve uno como muy inexpertos en la cuestión del matrimonio yo les digo bueno como que les pregunto o sea cuál es el problema porque hay gente que me llama dura que les digo no es que ya tenemos tanto tiempo de estar separados y digo bueno pues qué les vas a hablar qué les vas a decir nada pero hay gente jovencitos que vienen y te dicen les pregunto cuál es el problema no pues es que no me quiso planchar o no me quiere hacer el lonche o no me quiere dejar ir con los entonces decís oye pues espérame espérame pues a lo mejor son temas tratables o sea no tienen pareja en común todavía siguen estando unidos en el sentimiento pues ya uno puede decir limar esas impurezas y oye pues mira es en otra oportunidad pero uno lo ve lo percibe cuando les pregunto ¿cuánto tiempo tiene que estar separado? no apenas ayer no espérame espérame o sea pero si cae en ese pena si cae en un juzgado el juzgado los divorcia ¿sí me explico? claro me hace recordar el tema de la mediación que también ahorita la mediación familiar está muy muy pues con mucha novedad para tratar los conflictos en materia familiar vamos a hacer otro otro corte y seguiremos hablando de este tema de el registro civil les invito también a que si están interesados por ahí en repararse en la profesión jurídica le echen un vistazo a la oferta académica que tenemos en la universidad de Montemorelos ofretamos un plan de estudios con formación integral que bueno te otorgará las competencias para ser un abogado íntegro completo para ejercer la profesión de la mejor manera posible así que darnos una visita por ahí en Escuela de Derecho web en Facebook y en la página de la Universidad de Montemorelos ya regresamos bienvenidos de regreso a esta transmisión de ti en todo que estamos hablando de cosas de derecho civil específicamente de los actos registrables en el registro civil porque nos acompaña el oficial Humberto Rubén Cavazos licenciado cuál es además de estuvimos hablando un poquito ya del nacimiento de las implicaciones de las formas correctas de hacerlo y de otro de los actos más populares que es el el matrimonio estuvimos por aquí conversando algunos temas quisiera aprovechar para mandar saludos a José Luis Rodríguez si eres mi primo saludos primo si no pues saludos José Luis Anaís Suárez también nos está sintonizando por ahí un abrazote y pues licenciado qué otros actos registrables se relacionan con el registro civil bueno algo muy común y que también quisiera que la comunidad supiera la defunción ok la defunción tienen que tener cuando fallece un familiar un ser querido uno tiene que tener la precaución de que el médico certificante que vino esa defunción llene el documento correctamente ¿sí? porque a veces la defunción marca un un apartado que dice declarante ¿no? entonces a veces el declarante es una tercera persona que desconocía totalmente a la persona entonces este voy a poner un ejemplo no sé no 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 que me esté pasando a mí pero ¿cómo se llamaba la persona? pues Humberto Cabazos García no se llamaba Humberto se llamaba Humberto Rubén Cabazos García ok y el estado civil pues soltero ¿no? pues era casado entonces todas estas situaciones entonces cuando están mal llenados esos certificados al acudir al registro civil nosotros como oficiales del registro civil vamos a llenar el acta con el certificado de función vamos a llenar el acta de función fielmente a como está el certificado o sea nosotros no somos quien va a complementar la información decir ah no espérame es que no se llamaba así déjame le pongo correcto sino tal como está no 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 tal y cual está entonces al llenar ya al hacer ya el procedimiento y llenarlo así se va a quedar entonces el cambiar el estado civil de la persona que es muy común espérame es que era separado o era divorciado y si no le pones que era divorciado pues hay otra cónyuge otra pareja concubina que va a reclamar una pensión entonces yo no puedo decir este o yo no voy a poner la esposa o sea tampoco o sea es que aquí dice que la esposa era fulana pues así decía el certificado yo no lo voy a cambiar ¿me entiendes? entonces y normalmente a veces es muy común yo estoy completamente yo si algo tengo este en mi función pública es que primero que nada le pongo al lado de la persona y yo le digo yo comprendo imagínese el dolor la angustia ahorita con lo que estamos viviendo un poco de empatía todo y luego el familiar duró enfermo equis tiempo el desgaste y pues ya no estuve yo ahí cuando falleció o no me remé con el médico certificante y lo llenó porque dio la información a otra persona entonces hay que tener mucha precaución que darle información tal y cual si es posible en base a la credencial del lector o por ahí un acta si la tienen a la mano para que todo vaya tal y cual porque como está el certificado así se hace la inscripción ok y otro de los problemas que tenemos muy común es que a veces la gente les dan el doctor les da su certificado de función al familiar una que nadie supo donde quedó en ese momento porque pues nadie supo se fueron a la funeraria allá a veces la funeraria este tampoco tiene la precaución de recabar esta información y de momento nadie supo como ni donde quedó que es que se supone no se supone lo correcto es que se debe hacer la defunción inmediatamente nosotros tenemos un problema aquí en la región científica muy fuerte que no se ha podido corregir por años lo hemos tratado de corregir hemos fundado hemos hablado con las autoridades municipales y no hacen caso si tú te vas a la área metropolitana cada panteón tiene un administrador entonces ahí no sepultan una persona si no traes el acta de función o la orden de animación si no traes esto no te puedo sepultar porque yo llevo una estadística de los cuerpos aquí con nosotros como todos van y lo sepultan entonces como ya lo sepultaron pues te olvidas a veces de la defunción ya lo sepultamos entonces ese es el problema nosotros hace unos años hablamos sector salud salud también muy interesado es que tienes que llevar un control de las defunciones la orden de animación hay tantos muertos que se sepultaron este mes aquí están las órdenes de animación las expide el registro civil para que una persona se sepulte tiene que llevar una orden de animación o sea de animación o cremación firmada por el oficial del registro civil de cada municipio padeció en Monterrey y lo van a sepultar aquí en Montemorelos bueno tienen que ver al oficial del registro civil para que el oficial les dé esa orden a la funeraria o al deudo y con esa supone que debe llegar al panteón y decirle al administrador aquí está mi cuerpo de mi familiar y aquí está mi orden y debe estar totalmente archivado pero no lo hay o sea no hay ese control pues como no hay ese control entonces entonces ¿qué pasa? pues por la confianza a veces esa defunción no se lleva a cabo sobre todo por el contexto sensible en el que uno se encuentra porque en el momento y te digo estoy de acuerdo porque no es momento quien va a andar pensando en ir al registro civil y lo que estoy pensando es en lo que me está pasando pero bueno alguien tiene que hacerlo claro y hay que dejar las cosas alguien tiene que hacerlo ahora y eso y se va pasando el tiempo se va pasando el tiempo se va pasando el tiempo ahora nosotros tenemos un tiempo muy limitado porque nosotros Nuevo León nos ha Nuevo León estaba en el ojo del huracán en la gestión del sector salud porque en otras estadísticas las llevamos muy tardías ¿sí? otros estados van más actualizados entonces la Secretaría de Saludidad tiene el número de certificados expedidos entonces que se expidieron todos los días ¿no? o en este caso los hacen por semana entonces la Secretaría de Saludidad tiene que se expidieron 10.000 certificados de defunción en la primera semana del mes de enero y van a las oficiales de registro civil y no están esas 10.000 están 5.000 6.000 y ¿dónde están los otros 4.000? claro una para cuestiones estadísticas y otra para cuestión de epidemiología queremos saber de qué murió la persona qué tal si murió olvidémonos de lo que estamos viendo ahorita del COVID ya están muy etiquetados esos casos pero anteriormente es que murió de una enfermedad de tuberculosis y resulta que nadie sentó esa defunción y yo yo tengo que revisar si yo me doy cuenta que está una defunción de tuberculosis y que pues yo tengo que ver al hogar la manzana el barrio y decir oye ¿quién más está infectado? tengo que llevar el control epidemiológico de eso y no lo llevo porque la acción del registro civil tiene incidencia hasta en temas de salud pública no me doy cuenta entonces la Secretaría de Salud anda detrás de nosotros tal anda con nosotros que tenemos un mes nada más para registrar las defunciones si durante el primer mes no las registras tenemos que hacer un juicio o ir a Monterrey o una autorización entonces por dos motivos aparte de estadísticas por la cuestión de ver de qué falleció la persona y si la Secretaría de Salud detecta que es una enfermedad contagiosa pues tiene que poner manos al asunto y ver qué pasó con esta situación ok no pues en caso de requerir un acta de defunción entonces vigilar la concordancia o la veracidad de los datos que estén correctos porque yo no voy a complementar solo transcribir lo que dice eso eso que la edad que si era casado divorciado unión libre la esposa yo no voy a decir es que lo conocía que era casado yo no tengo la facultad de decir claro se transcribe tal y cual está el certificado ahora licenciado en el tema de los efectos que o para qué nos puede servir o por qué un ciudadano promedio un ciudadano común debería poner atención especial en registrar o en hacer o realizar las actas de defunción estoy pensando por ejemplo en temas de herencia claro o sí para para futuros efectos la más común la más común la previsión social si es un asegurado del seguro ya lo deliste pues tenemos que dar de baja esa pensión si no te meten un problema ahí ahorita hoy por la mañana detectamos un caso de que la persona debía dinero y se pusieron de acuerdo los hijos bueno no vamos a reportar que papá murió y vamos a dejar unos dos añitos y que siga cayendo esa pensión para que nos la estemos repartiendo y así cubrir los mismos gastos del mismo pero se lo detectaron y que cobraron casi un año de pensión te imaginas y pues es un problema legal muy fuerte claro se mete uno en asuntos esa situación y la otra bueno pues para cuestiones de legales de herencias intestados que tienen que ser una propiedad pues tenemos que tener esa información claro o sea de antemano tal y cual lo importante es un nacimiento como una función de olvidémonos de las estadísticas pero simplemente como tenemos que tener el documento donde dice que ese ser querido ese familiar pues bueno ya falleció para poder cualquier acto legal que hagamos no pues pongamos de nuestra parte a mí me ha gustado mucho esta referencia que usted hizo licenciado de que el registro civil acompaña a las personas durante toda su vida en los eventos más importantes así es más notables de la vida y pues le quiero agradecer a nombre del programa se nos ha ido el tiempo ya pero qué rico ha sido o qué interesante ha resultado conocer la perspectiva de un operador tan de una función tan noble como es la del registro civil y también invito a la audiencia que se tome el tiempo de analizar la información que hemos presentado incluso acudir a la oficina de su localidad y de preocuparse por llevar estos trámites o de colaborar con las autoridades para que todo se haga conforme a derecho y poder tener una sociedad más ordenada más armoniosa tenemos que corregir nuestros documentos sobre todo cuando tenemos tiempo de hacerlo o sea yo siempre digo a la gente ahorita si no hace tiempo de hacerlo otro tema que lo veremos tal vez en otra ocasión las actas equivocadas las correcciones que es el pan de cada día todos los días vas a a cualquier trámite ilegal que vas a hacer resulta que todas tus actas no coinciden no están equivocadas hay que acabar un proceso es sencillo pero hay que hacerlo y con todo gusto pues vamos claro que sí seguro agendamos una parte 2 del registro civil y bueno también les agradezco a ustedes por habernos acompañado y recuerden que estamos transmitiendo todos los jueves a las 5 de la tarde y te invito a que bueno esta transmisión va a quedar ahí grabada que esta información nos ayudes a compartirla a difundirla y pues que nos ayudes a construir una sociedad con cultura de legalidad licenciado de nuevo tiene las puertas abiertas acá muchas gracias y pues nos vemos el próximo jueves esto ha sido todo aquí en T&T Legal que nos vemos en el próximo en el próximo en el próximo ¡Gracias!